Tres policías municipales fueron detenidos por personal del ejército y de la policía Michoacán por realizar actividades ilícitas de halconeo para un grupo delincuencial. Esto sucedió la noche de ayer, cuando personal militar y policial realizaba un recorrido de prevención y vigilancia sobre la calle Dalia de la colonia Camichines, y en cuarto momento el personal policíaco interceptó la radiofrecuencia de una unidad de policía municipal mientras informaban al líder delincuencial apodado Eluichó de las actividades policiales. De inmediato el personal de la Fuerza de Reacción Inmediata de Michoacán procedió a interceptar la unidad policial con número económico 04351, y requirió a los tres policías, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Los requeridos fueron Viviana A. de 30 años, Elizabeth H. de 35, y Juan Manuela.